Música Muy buenas gente como están amigos Aquí vamos entrando a esta cuenta En, acá en Chindo Life Y pues no se se dan cuenta Pero es level bajo Y tiene un nombre de Soy Manco de VZ Saluditos al Manco Que nos ha donado esta cuenta chicos Y nos la donó con el El Create Server Así que vamos a estar sorteando esta cuenta Tiene todos los bichos en general También tiene un montonal de armas Tiene casi todos los modos Le faltan casi los nuevos Pero Tiene, tiene la mayoría Vean, tienen 10 colas Tienen el Kunama Tiene todos casi el level 1500 O sea que Esta es una de las cuentas Más chetadas que voy a estar sorteando Así que acá abajo En, en la descripción Vas a tener los requisitos Para cómo participar Eh, ya les digo De una vez que tiene El Create Server chicos Vean, para que no les mientan Vámonos a Nimbus Y le damos acá en Teleport También quiero que vean Las armas que tiene Pero tiene un montonal de armas Vean Le falta la Dual 5 Pero, o sea Tiene un montón Le faltaron algunas nuevas Pero casi tiene todas ¿Vale? Esta cuenta chicos Se las vamos a estar sorteando Eh, yo creo que aproximadamente Decimos el ganador Entre la semana que viene Así que Todos participando Si quieren ganarse esta cuenta Con todos los bichos Arriba del level 1500 Y más aparte Un montonal de armas También tiene El Create Server Y pues nada Me haré más feliz Que pues todos Le dieran apoyo a este video Todos dejando like Este video Y también irse a suscribir A los canales Que se los voy a dejar Les voy a estar dejando Acá abajo en la descripción De Del Del video Y bueno chicos Vamos con este Con este tema En el que les quiero hablar Eh Salió actualización Bueno ya va a ser la actualización Estamos a nada Que salga Así que está Súper cerca Eh Ya después de haber hecho Todo mi spam Sobre la cuenta esta Que vamos a estar sorteando Eh Van a meter la actualización Y van a meter eso De los kenjutsus Que es eso Eso vendría siendo Como Las técnicas De De la espada Por ejemplo yo traigo una espada Les cambias el elemento Creo que van a salir como Supuestamente Rory Games decía Que eran como entrenamientos Que se van a entrenar El arma Pero no sé Como sea todavía Faltaría esperar A que salga A última hora Hasta son bloodlines O algo así Parecido Como elemento Pero elementales Para Para tu espada Estuve viendo Ahí el video Que cuando te cambiabas El arma bro Eh Salía como un tipo Aura Y entonces No sé bro Yo creo que Es algo Bueno Que van a meter Y Y pues espero les guste ¿No? Y pues hay códigos Se los voy a estar dejando También acá abajo Ahí Creo que Un código nuevo De 500 spins Pero no les va a servir Hasta después De las De las ¿Qué? Creo que A la A las dos Aquí del juego Ustedes cuando ven Este video A la mujer ya les funciona Si no les funcionan Las dos Va a funcionar Las tres ¿Vale? Es lo que yo entendí Más o menos Y pues creo que sería todo chicos Hay que esperar esa actualización Si en dado caso No llega a salir A las dos O las tres Vamos a estar directo Ayudando Así que Atentos todos Y pues todos participando Los requisitos Van a estar acá abajo En la descripción Y pues eso es todo Adiós ¡Suscríbete!